Música Amigos estudiantes, bienvenidos a este espacio académico de Epistemología de la Administración. Mi nombre es Julián Mejía Arango, soy docente del programa de Administración Financiera y soy docente autor del curso de Epistemología de la Administración. Queremos darle la bienvenida a este curso, invitarle a realizar a todos ustedes las diferentes actividades propuestas que tenemos para salir avantes en este propósito, en este ideal que debe convertirse para ustedes en parte de su proyecto de vida. Bienvenidos a este curso entonces a todos ustedes. Este espacio académico de Epistemología de la Administración está dividido básicamente en cuatro capítulos fundamentales. Los dos primeros se refieren a la temática de la filosofía y de la epistemología. El capítulo 3 y el 4 tienen que ver con la administración científica y la fundamentación de lo que es el objeto de estudio de la administración. La sumatoria de estos capítulos nos dará cuenta a todos nosotros acerca del concepto de lo que es la epistemología de la administración, capítulos que queremos invitarlos a que se apropien de cada uno de sus contenidos. Como estudiantes de las ciencias económicas, administrativas y contables, nos corresponde a todos nosotros conocer cuál fue la génesis de todo este proceso que conllevó al surgimiento de un pensamiento administrativo. La fundamentación epistemológica de la administración sirve para que todos nosotros poseamos un conocimiento específico acerca de cómo esta administración ha contribuido al desarrollo de las diferentes organizaciones. Y nuestra carrera nos va a servir específicamente para que nosotros poseamos ese conocimiento acerca de cuál es la contribución de la administración a las organizaciones, pero también conocer de qué manera se fue gestando todo este proceso. Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la epistemología y desde el punto de vista del pensamiento administrativo, mirar cómo ha sido todo a esa genesis. Diferentes actividades que vamos a desarrollar en este curso de epistemología de la administración viene acompañado con diferentes recursos académicos. Este proceso del aula invertida está acompañada no solamente de diferentes archivos o material académico, sino también a través de la plataforma virtual Moodle. Queremos invitarle a ustedes, amigos estudiantes, a que la consulten, a que consulten el material académico, a que consulten los diferentes archivos, a que vean los videos, a que saquen resúmenes para que ustedes se puedan apropiar de ese conocimiento. Queremos pues invitarle de manera especial a todos ustedes a que distribuyan de la mejor manera posible todo el tiempo que tienen disponible entre un encuentro tutorial y otro encuentro tutorial. De tal manera que en la semana ustedes aprovechen el máximo tiempo posible, sacando resúmenes, elaborando mapas conceptuales, cuadros sinópticos, elaborando toda esa serie de consejos que nosotros les estamos dando en esta herramienta tan importantísima. De tal manera pues que una vez más para este cierre, bienvenidos sean, y que este espacio académico no solamente en la carrera le sirva a usted como proyecto de vida, sino que también usted pueda sentirse plenamente satisfecho de que le estamos ofreciendo los mejores recursos para que usted se apropie un conocimiento, en este caso, de Epistemología de la Administración. Bienvenidos. ¡Gracias!